La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez 4 y 5, 3 y 5 en Canarias Saludos señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas Y felices madrugadas de radio Barcelona Edgarita, Parda, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días Hola, buenos días Roberto Muy bien, muy bien A ver, ahora me es muy difícil Cada vez que arrancamos con esta sintonía No pensar que es la sintonía Me es difícil no pensar que es la sintonía De vacaciones en el mar ¿Por qué lo dijo el oyente? ¿Por qué lo dijo Argonada? Con lo bien que íbamos Pues sí, sí, es verdad Tiene un poco de vacaciones en el mar Y luego dijimos que tenía un poco de informe semanal De funky Y luego a mí también me ha gustado mucho Que de 5 hace ¿Sabes? Como el gritico Hace un gritico así Hombre, de funky sí De funky sí Porque desde luego Claro, está basada Es una mezcla Como dijimos Es que nos repetimos mucho Bueno, para los que no escucharan Los que no asistieran a clase ese día Que es una mezcla Que se le encargó Cuando volvimos En el Se Amanece 2.0 A un músico Para que confluyeran La esencia Porque ahí está Por debajo está La tona del piano De siempre De toda la vida Con el funky De la sintonía Con la que arrancábamos La segunda hora Bueno, pues nada Dicho Una mañana más Oye, necesitamos refuerzos Necesitamos refuerzos Sí, sí, sí Bueno, hoy es jueves Hoy abrimos Juzgado de guardia Eso quiere decir Necesitamos refuerzos Para la historia que tenemos Abierta Creada por los oyentes No por uno No por dos No, por muchos oyentes Que contribuyeron El domingo por la noche El lunes Aquí para abrir la semana Esta semana que ha sido atípica Porque ayer no tuvimos sesión Del juego de los detectives Por el debate Estaba desde luego La atención mundial Puesta ahí En lo que ocurría En Filadencia Apasionante Hombre, pues sí Sí, sí, sí Bueno, apasionante Y después curioso Porque también uno se da cuenta De que el largo Quiero decir No encapsulado así En pequeñas pies El largo no es Trump No, precisamente No, ahí está El largo es mi colega El que me puso el aire acondicionado No, no Yo me refiero a que La distancia larga No encapsulado Como se ve habitualmente O se oye Aquí en la radio La tele Un fragmento De unas declaraciones De Trump El largo Uno se da cuenta De lo poco largo Que es el personaje Y de lo peligroso Que es a su vez Y que es mucho peor De lo que uno Se puede llegar a imaginar Aun en el peor De los escenarios posibles Aparte de patético Y de cómico Esto lo decimos Con todo cariño Con todo cariño Con todo cariño Yo casi me pillo La gorra en Miami Te lo juro Esto es verdad ¿Qué te crees? Escúchame Que a mí El tema de la política Sí, pero es que El bizarrismo Me puede Ya, ya, ya No me hace ningún bien Ninguno Pero Jolín, es que la gorra Está chula La gorra de la campaña La gorra de la campaña Claro, la de América Grita Jolín Claro, tú Como iba feliz Y además Como lo apoya Jul Hogan Claro, es que A mí me dices Entre Taylor Swift Y Jul Hogan Y me estás poniendo Las cosas difíciles Hombre, por favor Y sobre todo Lo que hay detrás De elegir ahora mismo Entre Entre Hogan Y Taylor Swift Yo sí que lo tengo claro Yo sí que lo tengo Iría al concierto No, no, no Iría al concierto De Taylor Swift Ahora mismo Y me rompería la camiseta Como Jul Hogan Y así Bueno, oye Que estaba diciendo Que necesitamos Necesitamos refuerzos Hoy más que nunca En los detectives Porque teníamos Una historia Que ayer se interrumpió En su investigación Por esto que estamos Comentando De la cita Con el debate El primero A lo mejor es el único Que hay entre Kamala Harris Y Donald Trump Y estamos Investigando Una historia Que a su vez Habían creado el domingo Entre varios oyentes La del pub de Londres Se sumará a la investigación En cuanto a este despierto Félix Martín Decía que hoy también Tenemos segunda parte De los clichés De la justicia Muy peliculero también Hoy A ver si no se nos olvida Preguntarle si aquí Se jura y se jura Con una biblia Mira, ya que estamos Así ambientados En cultura americana Aquí Se le hace a los testigos O incluso No sé Al Al declarar Al que se está juzgando Al reo Se le hace Declarar que va a decir La verdad Y toda la verdad Y se le hace jurar O prometer Eso sobre una biblia ¿Qué creéis vosotros? ¿Sí o no? Yo creo que no Yo creo que no Yo creo que no A no ser Mira, mira Cómo lo voy a dejar A no ser que seas De los menonitas Que hablaremos después En la segunda Anda De los menonitas Vamos a hablar Vale, vale Muy bien Eso no creo que juren Por nada Después vamos a hablar De los menonitas Entonces Muy bien puesto ahí El cebo Necesitamos Mira Tanto es así Que necesitamos refuerzos Que veo aquí Tienen que ser buenos De calidad Darío García Si no hay otra cosa El chico El chico Para todo Que tenemos aquí El pequeñajo Que ha subido De la cantera Este año Darío ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Roberto Contribuyendo aquí Si amanece una noche Es que además Está a todas O sea Está a la que salta Porque Ha sido oírme decir Necesito refuerzos Él no sabía ni para qué Y ya se me ha plantado aquí Se ha sentado a la izquierda Esto es un tío Un chico para todos Madre mía Bolígrafo en mano Y papel aquí Para anotar Espérate ¿Sabes la que está Micrófono en registro también? ¿Cómo? Laurita Martínez Está desde la pecera Hola Es que esto me encanta O sea Lo del inalámbrico Yo creo que es de mis cosas favoritas De la radio Vale, vale El micrófono inalámbrico El rocódromo y el inalámbrico Son tus Vaya invento Lo que es la tecnología Sin hilo ni nada Pero desde hace mucho tiempo Que no tiene cable Con cristal De por medio y todo Y se escucha perfectamente Y aquí estoy Bueno Estamos inventando Cien años después Estamos inventando la radio La parda Edgarita Pablo González De lo González De toda la Bueno Él lo va a reforzar De otra manera Dice No, no A mí no me des micro Lo veo ahí Que está dándole El traje No, lo veo ahí Que le está dando Al ordenador de la IA De la inteligencia artificial No sé que estará tramando Pero algo 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 me temo Algo me temo A ver la historia 31 de octubre de 1984 Pub de Londres Pub en el este de Londres Suenan ahí los videomusicales De la tele Videoclipis Que están emitiendo Uno tras otro Sin solución De continuidad Pero Interrumpen Esa línea De videoclips Para dar la noticia De que se ha conocido Se conoció muchas horas después Porque eso ocurrió Nueve y media a la mañana Horario de De Nueva Delhi Pero se conoció después A mediodía Primera hora de la tarde Casi horario londinense Da la noticia Del asesinato De Indira Gandhi El camarero Que dijimos Que se llama Bernie Mira fijamente A una pareja De las que está allí En el pub Sobre todo a ella A Maggie Que tiene Rasgos hindúes Y entonces Bernie Anota algo En una libreta Que tiene por allí Debajo de la barra Y sale por una puerta El acompañante de Maggie Dijimos que se llama Norm De Norman Pues nada más ver a Bernie El acompañante de Maggie Norm Sale disparado Por otra puerta diferente Hay un apagón Y cuando vuelve la luz Maggie está desmayada Encima de la barra Y su acompañante Está muerto En la puerta Esto es básicamente Después supimos Alguna cosa más Antes de ayer Que vamos a recordar 900-100-800 Para el juego El clásico de siempre Con una fórmula nueva Pero es el juego De los detectives 900-100-800 En el último episodio Ocurrió esto En el capítulo anterior ¿Tiene algo que ver Maggie con la muerte De Gandhi? Como responsable De la muerte No Ha asesinado Maggie ¿Cómo se llamaba? El amigo Norm 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 Maggie ha asesinado A Norm No ¿Existe alguna relación Entre la noticia Del atentado De Indira Gandhi Y Y lo que ocurre Ahí en el pub? Sí 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 Existe una relación Sí Vale ¿Alguno de los tres Está involucrado En esa situación? Involucrados como responsable No Pero Que les afecta De una manera u otra Sí Ninguno de los otros Dos participantes En la historia Está involucrado En la muerte de Norm Ninguno de los otros No Neko En Youtube Pregunta ¿Maggie tiene antecedentes policiales? No No los tiene Jorge También en Youtube Dice ¿Es importante saber Qué están consumiendo En el pub? No es importante Saber lo que están consumiendo Y Neko En Youtube También pregunta Si Norm Muere alcanzado Por un rayo Si Norm Muere alcanzado Por un rayo Haya caído O no dos veces En el mismo sitio La respuesta es que Norm Tampoco ¿Alguno de los tres Pertenece a un servicio De inteligencia? Pregunta J.D. Martín Yo diría que sí Diría que le da Verosimilitud a la historia ¿Tenéis alguna idea Que hayáis estado Masticando Ahora mientras oíais esto Recordando la historia En estas últimas 48 ¿Alguna pregunta por ahí? ¿En Barcelona? Sí ¿Sí? Sí Tira Tira Norm Muere por accidente Norm muere accidentalmente Sí, correcto Ahora Muere accidentalmente Ahora sí que me has descolocado Porque yo iba a preguntar Si Si Maggie Había asesinado De alguna manera A Norm No Está bien Que pensemos Que Norm Ya Por una parte Sabemos que Trabaja para Los servicios secretos Es agente Ya veremos si doble Triple Frencillo Pero Norm Es espía Pero ha muerto accidentalmente Cuando sale corriendo Por la otra puerta Diferente a la que Utilizó Bernie Para salir del plano Ha muerto accidentalmente ¿Tú Darío Que yo solo puedo responder Si no La primera pregunta es buena Has tirado flores Y luego ya te Claro Es que a la primera No es que Él no quiere Crear tantas Dice A ver yo soy un poquito La vinya mal Pero tampoco quiere crear Tantas expectativas Quiero disfrutar Aquí un ratito más Es mal Llamin la mal Claro Si la pregunta es que Está muerta Maggie No Se ha desvanecido No hace falta que la matemos Tampoco a Maggie A ver Alguna teoría Sonia A través de A través de Twitter Al teléfono 900-100-800 900-100-800 Sonia Laura Martínez Tú pides la palabra Cuando quieras Como tienes el invento ese Que Que nos está maravillando Revolucionario Revolucionario total El del micrófono sin cable Tú puedes hablar Tú puedes Levantar la mano Pides la Que simplemente es por el hecho De estar aquí Como en mi cuevita Y yo puedo hablar Cuando quiera Es de las que tenía El coche teledirigido Con cables Pero que Cuando quieras No Estaría bien que tuvieras Algo interesante que decir Ya, ya, ya Estoy pensando Estoy pensando Preguntas oportunas Y en la segunda hora También pilla el inalámbrico No, porque en la segunda hora Como se acerca aquí Está aquí dentro del estudio Podríamos probar Cuánto aguanta eso De lejos, Roberto Me puedo ir yendo No, no, no Hoy no, hoy no Sonia Sonia en Twitter dice Bernie Es su teoría No hace ninguna pregunta Sino que lanza una teoría Dice Bernie Un sí con conciencia Les pasó una nota Avisando de una intoxicación Norman Norm Salió para pedir una ambulancia Pero no pudo volver Al ser fulminado Por el clásico rayo inglés Y Maggie La envenenada En realidad Se llama Sonia Y era novia Del heredero Rahib Y colorín colorat Este cuento se acaba La teoría de Sonia Una historia maravillosa Muy buena Muy buena También Muy buena Muy buena Sonia He de decirte Es una lástima Porque cuando lanzan una teoría A lo mejor Hay algo Entre las entretelas De la historia Que nos podría servir Pero claro Como teoría completa Completa no Está bien narrado A ver de momento Entonces Norm Como ha muerto De manera accidental Yo no me centraría Mucho en él No lo cargamos ya Bueno ya está muerto Sí está muerto Pero me da pena Porque era buen chaval Ya 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 Ah mira Ya sé lo que Lo que ha acabado De De pergeñar Pablo González De los González De toda la vida Que dice que Ha hecho una canción Sobre esto Sobre la historia Hace canciones Sobre todo Le está pillando el gustillo Bueno Bueno Oye Pero y esto Espera un momento Pablo Esto es gratis ¿No? Que debería Ya sé que tú No Eso va a llegar Luego a la factura No Porque dice No no Yo os hago las canciones Me meto en un software Que tiene Una inteligencia artificial Y hace canciones Y tal Pero digo A ver si él Está dando por Sobreentendido Que esto después va Contra el presupuesto Si nos vamos Esto es gratis Gratis total ¿No? Que decían mis niñas Gratis total Cero Vale Vale No no ¿Ese no lo va a dejar aquí un pofo? Yo que sí Yo sé que él no nos lo iba a facturar Bueno Es perlilla Es un pieza bueno Es que mañana El tema del faro Es la pieza Pues él es de los buenos De los buenos Amigos comunes en Arevalo Sí, sí Que son piececicas Podemos escuchar un poquito De la canción Que ha sacado la IA Sobre esta historia Del pub de Londres Vamos Ay, qué dolor Normal Llamado normal Se escape, ¿eh? Sí En un pub del este de Londres La televisión interrumpe la emisión Los que musicales se detienen Infraganti Para dar la noticia Recrime en Nendira Gandhi Vuelve el camarero Al nariz a una pareja Se tira el marito A la vista la acoteja Van y coge una libreta Y anota algo Por la puerta sale Sin dejar rastro Brutal, brutal De repente ocurre un apagón A los pocos segundos De volver la luz Maggi desmayada En la barra del pub Al llegar la ambulancia De los dos Al llegar la ambulancia Ocurre una tragedia Norman muerto A ver quién lo remedia Sabemos que Maggi Tiene rasgos indios Por eso No, eso creemos no Lo podemos sentir A ver, a ver A ver qué papel Tiene Maggi en esto Norm ¡Ay, qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Norman, qué es Norm! ¡Claro! ¡Ay, qué dolor! Oye, está muy bien, ¿eh? Completísima, completísima Vamos a darle un aplauso, ¿no? La que es de pago La que es de pago Te rima, ¿eh? No, no, pero bien Podrían ser así Los resúmenes De los detectives A partir de ahora, Roberto Y que lo haga Pablo Ya, sí, claro Vale ya, Dario Vale ya Que si vete con el micrófono lejos Que si ahora Son los resúmenes musicales No sabía cómo decirme Que va sobrecargado de trabajo Me está cayendo demasiado Los resúmenes igual Lo puedo hacer Esto lo ponen En una orquesta de Prado De Asturias Ahí a las 5 de la mañana Y triunfa, triunfa Si ponen Rocío Jurado también Laura me asusta Cada vez que habla Como se me olvida Norman llamado Norm ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Bueno, a todo esto Hay que recordar Que estamos jugando A los detectives Aunque no lo parezca 900, 100, 800 También a través De las redes sociales Si tenéis alguna teoría Mira, tengo otra de Isa Abel de la Mora Que ha llegado también A través de Twitter En cuanto tengáis alguna duda Levantad la mano Y también podéis preguntar Maggie es personal De Indira Gandhi En Londres Necesita la protección De Norman Que es, como hemos dicho De los servicios secretos Del MI5 Al oír la noticia Este sale a pedir instrucciones Es asesinado Por un terrorista Hemos dicho Y esto ya no encaja Porque hemos dicho Que han muerto De forma accidental Y Bernie También del MI5 Dijimos que solo había Un espía ¿No? Bernie no Tampoco encaja Oye, pero también Entre la de Sonia Que hemos leído antes Y esta Dice Bernie También De los servicios secretos Debe seguir con la protección Maggie se desmaya Cuando comprende La gravedad De la situación Que lástima que sea Una teoría completa Y que A todo, todo, todo En general Bueno, ya Alguna matización Como eso de que Bernie También sea de los servicios secretos Hemos dicho que no O que Haya sido asesinado Por un terrorista Norman Nor Cuando sale corriendo Tampoco Porque hemos dicho Que muere de forma accidental Pero también hay algo Aquí En la historia esta De Isabel de la Mora Que Que podría encajar Necesitamos más refuerzos 900, 100, 800 Necesitamos más refuerzos Félix Martín Fiscal Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola chicos Buenos días Buenos días Hola Félix Tenemos una historia Tan, tan, tan curtida Ha crecido tanto Que tiene hasta canción Lástima que te hayas Si te hubieras incorporado Tres minutos antes Podrías haber disfrutado De la canción Sobre la historia Del pub de Londres Bueno, después te la ponemos Y eso Sabes más o menos Porque tú eres oyente Habitual del programa Sabes de qué va La historia esta De detectives, ¿no Félix? Sí, sé de qué va Y tienes alguna pregunta Alguna duda Yo ahora, a ver No sé cómo lo veis vosotros Que vosotros no tenéis La solución No os la han confiado Los guionistas Pero Yo me centraría No sé si todo se soluciona Sabiendo Qué le ha pasado a Magui Pero yo creo que La pieza fundamental aquí Debe ser Magui, ¿no? Sí, eso es lo que estaba Porque lo otro más o menos Está bastante resuelto Mira, como es un caso Muy particular Y como no me preguntáis Al respecto Voy a decirlo yo Bernie lo único que hace Es que cuando oye la noticia Dice Indira Gandhi La India Y ve también a Magui Que tiene rasgos indios Indúes Y dice Bueno Que me había olvidado De hacer el pedido Del proveedor de té Y lo único que apunta Es eso Y va a llamar Para Sale para apuntarlo Para hacer el pedido Solo eso Es decir Que la clave está En Magui Pensamos que era algo Más trascendental Pero vamos Que en un pub Un pub inglés No sé si Si tiene mucha salida Al té De todas maneras Sí, hombre Madre mía Pero si Si esto ten en cuenta Parda Además coincide con el horario Esto tiene que ser Más o menos Cuando ocurre esto Esto sí que es real Tiene que ser Las cuatro Cuatro y media De la tarde Cuando Que también se enfunda En Guinness Pero bueno También, también Pero que también Hombre, Albert También tiene salida Al té Un poquito No tanto como La cerveza Pero No, a las cuatro y media Están a Guinness Pero luego a las cinco Hay que respetar La hora del té Correcto, correcto Félix ¿Tú tienes alguna pregunta? Entonces, ¿alguna duda Sobre el caso este? Porque Magui Está desmayada Magui está desmayada Cuando se ha ido la luz Y cuando vuelve Está desmayada Sobre la barra Ya no estaba sentada En su sitio Ayer Bueno, antes de ayer Leí una pregunta por aquí De un oyente Que decía Si en realidad Se había levantado A ver si todavía Estaba la libreta O podía captar algo De lo que había escrito Bernie en la libreta Pero dijimos que no Porque además La libreta se la lleva a Bernie Y ahora sabemos ya Que es para hacer El pedido del té O sea que Pues tengo una pregunta Vale Magui se ha desmayado A consecuencia De A consecuencia de algo Que ha ingerido No No está intoxicada No se ha envenenado No ha sido por nada De lo que haya ingerido Se ha desmayado A consecuencia de un golpe De un golpe No le ha dado a nadie Un golpe De forma natural Entonces De forma De forma natural Porque su propio cuerpo Así lo ha Lo ha pedido Lo ha reclamado ¿Qué te pide ahora? Me pide un desmayo Ahora me pide un desmayo Sí, sí, sí Se ha quedado buena tarde Hombre Ha sido como consecuencia De algo Pero esa consecuencia No ha venido Ni por nada Que haya ingerido Está levantado la mano Laura Martínez Ya te veo Ya te veo Ya te veo Eso lo decía el profesor Martínez Ya te veo Como en el cole ¿Puedo ir al lavabo? ¿A que sí? ¿A que sí? Decía Martínez Espera un momento Que estoy con la lección Ya te veo Ahora voy contigo Ya se me ha ido el hilo Bueno, no Que no ha sido por nada Que haya ingerido Y nadie le ha dado un golpe ¿Pero por qué? Martínez ¿Qué querías? Ligado un poco A lo que comentaba Darío De si había sido Por algo natural ¿Ese algo natural Puede estar derivado De alguna experiencia psíquica? Es decir Que le haya dado Algún tipo de ataque De ansiedad O de pánico O sea Una reacción emocional Eso es Reacción emocional Sí Reacción emocional Sí 900-100-800 Miguel de Zaragoza Hola Miguel Buenos días a todos Buenas Somos muchos Aquí estamos todos Oye Necesitamos refuerzos Menos mal que has salido Tú también aquí Al paso Tienes un número Por cierto Tienes un número Para el sorteo de mañana Vale, gracias A ver si hay suerte Venga Miguel ataca Pregunta A ver ¿Magui es familiar De Andy? Magui no es familiar De Indira Gandhi Estaba bien tirada esa Estaba bien tirada No es familiar De Indira Gandhi Cuando se levanta Aparece desmayada en la barra ¿Es porque al irse la luz Se levanta para encender la televisión Para continuar con la noticia? Esa podría ser Es decir El hecho de que haya cambiado su posición Desde donde estaba sentada Hacia donde después se le encuentra ¿Es porque quiere saber más? De la tele Sí Esa es buena Esa es buena Miguel Mira, si no hubiérase Nada más que por esa También te habrías llevado el punto Para el sorteo de mañana ¿Y se desmaya por Por La emoción de la noticia? Sí Pero hay que saber Qué emoción le provoca La noticia Es por algo emocional Pero que Por ejemplo Tú ibas muy bien encaminado Cuando preguntabas Miguel Es porque es familiar de Es hija o lo que sea Es familiar de Indira Gandhi Te he dicho que no Pero por ahí ya vamos entrando Vamos entrando en el caso Muy bien preguntado Miguel Oye, ¿se da bien la noche? ¿Está saliendo el pan y los dulces buenos hoy o no? Sí Más o menos como siempre Pero quería hacerle una pregunta a Felipe Martín A ver, pero se sale mucho Bueno, si no la anotamos No compromete nada No, no, vale Pero que si no la anotamos Y después cuando abramos ya el juzgado de guardia Vamos con ella ¿Qué pregunta es esa, Miguel? Vale, es que a mí me gustan todos los temas jurídicos y tal Y he llegado a una conclusión Que cuando dais una noticia en la radio o en la televisión Y decís fulanito y tal Puesto en libertad con cargos Yo me parece que eso está mal dicho Porque eso no existe A la conclusión que he llegado yo Debería ser libertad provisional Pero para eso le pregunto a Félix Pero a ti lo que no te cuadra es cuando decimos con cargos Que has sido puesto en libertad con cargos Claro, porque eso A la conclusión que he llegado yo Es que eso no existe en España como tal A ver, a ver, a ver Félix, solo un adelanto Si existe o no existe Es muy inexacto lo que decimos habitualmente en los medios Para referirnos a esos casos Y después entramos en detalle, Félix Yo creo que tienes razón, Miguel Ah, amigo Muy bien, muy bien Mira, Miguel Mira, Miguel De comunicación Pero está muy bien que hagamos también autocrítica Aunque sea incentivada por una observación de los oyentes Miguel, un abrazo muy fuerte Muchísimas gracias Bueno Hasta ahora Oye, me apunto entonces en lo de los clichés Primero Desmitificar eso de la... Ha sido puesto en libertad con cargos A ver qué es lo que no es del todo exacto Si sale y lo hacen encargado Pues se sale con... No frivolice Perdón No frivolice Esto es un programa muy serio Un programa muy serio este Disculpe Está aquí un señor fiscal Y dices tú que si... Pero se ha reído un poco O sea... Ya, pero... Me lo he aceptado, me lo he aceptado Pues por eso te digo que sea serio Porque es que haces reír al señor fiscal Hombre ¿Alguna pregunta? Que voy con otro oyente Si no, ¿alguna pregunta de la sala? Sí ¿Sí? A ver, quién Párrafa Es importante la relación de Magui Con Indira Gandhi, ¿no? Sí Es importante que la relación... ¿Por qué? Porque claro, le afecta la noticia ¿Por qué le afecta? ¿Trabaja para Indira Gandhi? Antes habían preguntado por aquí ¿Magui es personal de Indira Gandhi? Ah, han preguntado No, no lo habían preguntado Sino que estaba puesto en una de las líneas De texto de Isabel de la Mora Que lanzaba una teoría Y yo no podía responder a esto Y sí Trabaja para Indira Gandhi Yo tengo algo, eh, Roberto A ver, a ver Te la quito Cuidado, cuidado La seguridad de Indira Gandhi Dependía de Magui No Ay No Eso no Eso, eso... Bueno Yo tengo una que... Espera un momento Espero que no sé qué responder A ver si Pablo Velarde Esperad un momento Que está Pablo Velarde En el teléfono Lo digo porque a ver si Le vamos a reventar Él viene aquí con una teoría Que a lo mejor es la FETEN Y estamos nosotros especulando Y por no chafarle la guitarra Voy contigo después, eh, Edgarita Y también respondo con un poquito más de... Vale, vale, Roberto Un poquito más de detalle Eso, no te vayas, Mario Tú quédate aquí Ahora te respondo Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches Buenas noches No me va a chafar ni la guitarra ni el laud No La idea que tenía Me parece que ya la ha preguntado Miguel Que si... Bueno, que si estaba relacionado Si era familia, era hija O la familia de Indira Gandhi Claro Dice que no, que trabaja para... Sí En la seguridad No, no, bueno, en la seguridad No, no Trabaja para Indira Gandhi Y después ha preguntado más Concretamente Acaba de preguntar, Darío Pero dependía la seguridad de Indira Gandhi De Maggie Yo le he dicho que no Pero a lo mejor ha sido un no demasiado abrupto Por mi parte Porque se podría llegar a entender De una forma Que a lo mejor en parte sí Vamos a ver Maggie pudo ser la responsable Indira Gandhi Que yo recuerdo fue asesinada Por dos de su cuerda a espaldas Que eran sí Sí, sí, sí Recuerdas bien Indira Gandhi Me parece que bombardeó O no sé qué Hostia De un monasterio sí Y mató a cuarenta y tantas personas Entonces en ese contexto Tú dices que si Maggie Podría ser qué Podría ser la responsable De haber contratado Al guardaespaldas No para que la matara Sino porque En su momento Vale, vale, vale Porque ella es De la oficina Yo qué sé Que se sienta culpable Por haber sido la responsable De contratar A uno de los guardaespaldas Que acabó con la vida De Indira Gandhi No, no No es Bueno, pues como no tengo más historias Sí que quería Contestar a una historia Creo que Que os la envié por escrito No sé si A ver Porque hace un par de días Que no escucho El podcast A ver El otro día Estuviste ahí hablando De un fulano Que decía Que él se presentaba En la boda Para que cuando dijeran Aquello De que hay alguien Que supone Bueno, eso es una Eso es una puñetera mentira Ya bueno Pero espera un momento Pablo Velarde Que nosotros hicimos una historia Que es como todas Una puñetera mentira Porque Están basadas en la ficción Quiero decir que No, no, no Ah, lo del tipo Sí El tipo ese que decía Que aparecía en Wallapop Sí Y que decía Que él se presentaba En una iglesia Sí, sí Pero que nosotros No hemos puesto No hemos dicho Ni que sea verdad Ni que sea mentira No, no Pero que digo No, lo digo Porque creo que Edgar preguntaba Dice Bueno, yo eso Es que no lo he escuchado En ninguna boda Vale Es que eso en el rito católico No existe Ah, vale Que es mentira Lo del proceso Me creía que decías Que es mentira Lo del tipejo Que se presente No sé qué No, no, no Porque la ficción No, la historia es que En el rito católico Lo que existe es Primero los esponsales O sea Que no sé exactamente En qué consiste Yo he participado una vez En uno Como técnico de uno de ellos Entonces se publica Una cosa que se llama Las remonestaciones Correcto, sí Que se publican en la iglesia Entonces si tú tienes Algún Algún impedimento Alguna objeción Tienes que haber ido Antes a la iglesia A levantar la mano Y decir Ahí tenía tiempo Te vas y se lo cuentas Al cura En privado En la sagristía Y los impedimentos Tienen que ser Tienen que ser impedimentos Que estén de acuerdo Con el canon Bien, bien, bien Con el canon católico Esa era la parte Que nos faltaba Pablo, es que lo tengo Que dejar aquí Porque ya es la hora Del satélite Son las 4.74 Pero que yo te agradezco mucho Porque era la parte Que nos faltaba Porque una vez Hecha la historia Tomando como punto de partida El anuncio este Del caballero Mualapop Y ya que teníamos Lo de los clichés De la justicia Que hoy volvemos a ellos Decíamos Oye, hay otros clichés A lo mejor Que hemos visto mucho En las películas De Hay alguien que se oponga A esta boda Y sale Y esto parece que En nuestro contexto En nuestro entorno No ocurre Pablo Lo tenemos que dejar aquí Un abrazo Muchas gracias Cuidado que viene Hasta ahora El juego de los detectives 4 y 36 3 y 36 En Canarias Hoy Bueno, ya hemos despertado Un poquito antes de lo habitual Porque necesitamos refuerzos Se han unido Laura Martínez Hidario García Además de Edgar Itali La Parda Como siempre Miguel De Zaragoza Que ha salido En nuestro auxilio Los oyentes Que también están contribuyendo Ha habido un par de teorías Aquí Muy interesantes Que han llegado A través de De las redes sociales Pero no No acabamos de redondear La historia Oye, si os parece Antes de abrir El juzgado de guardia Antes de ir Concretamente Y por ejemplo A responder también A Miguel de Zaragoza Sobre eso De salir en libertad Con cargos Una última ronda Si tenéis alguna pregunta Hablad ahora O callad para siempre Como decía Ese rito Que no existe Sobre el caso ¿Tú tenías una antes Edgarita? Que te he cortado ¿O no? Sí Es un poco abierta Pero creo que puede Esclarecer A ver Hemos dicho Que le afectaba Directamente Pero ¿Le afecta Positivamente La muerte De Indira Gandhi? Quiero decir No Le afecta Emocionalmente No se desmaya De alegría Vale Eso es lo que quería Se desmaya Por un impacto Emocional Que no es positivo No es de alegría Yo tengo Algo un poco Descabellado Roberto Bueno No, no, no Hay que probarlo Hay que probarlo todo Magui Trabaja como imitadora De Indira Gandhi Como imitadora Y al ver que ha muerto Como doble Dice Como imitadora Como imitadora O como doble Y al ver que No, no Como imitadora es una cosa Y como doble es otra Tú estás diciendo imitadora Y Edgarita está diciendo como doble Entonces tú qué dices ¿Imitadora o doble? Té personalidad Magui no trabaja Para Indira Gandhi Para Indira Gandhi Eso ya lo sabemos Entonces No, no, no Espera un momento Hemos dicho que sí Que trabaja para Indira Gandhi Sí trabaja O sea, no me hagas de Ariel No me digas lo contrario De lo que haya dicho Lo que pasa es que no No es la responsable De seguridad Pero Hemos dicho que no era familia Pero trabajar sí que trabaja Sí, sí, sí Entonces Magui es la doble De Indira Gandhi Se da cuenta que se queda sin trabajo Pero tú ¿Cómo la doble? Tú me acabas de decir Que si era imitadora No, pero es rectificado Ah, rectificado Pensaba que no trabajaba para ella Edgarita, ¿tú qué dirías? ¿Doble o imitadora? Claro, yo es que creo Que él quería decir doble Por eso él le intentó rectificar Pero no sé Y tú piensas más Que tendría sentido Que fuera la doble Sí Como un doble de Franco Por ejemplo Imagínate, ¿no? Sí Pues nada, Infojobs O aparecerme a otra persona Ya, pero ¿y el impacto emocional Es porque Porque tiene que buscarse trabajo? No es poco O por otra cosa O por otra cosa Porque le tenía una estima O porque le tenía Uff Mira, si me preguntáis ¿Es la doble de Indira Gandhi? Yo te digo sí Vaya Pero es porque se queda Sin trabajo Hombre Es su hermana gemel No, no, no Es hermana gemel No, no Pero es la doble de Hemos avanzado mucho, ¿eh? Félix, tú tienes también La línea abierta Cuando quieras Es la doble de Indira Gandhi Es la doble de Indira Gandhi Ahora ¿Se queda sin trabajo Y es eso lo que le he probado? No No es porque se quede sin trabajo A ver, pensemos Se desmayó Roberto Porque tenía que estar En el lugar Donde estaba Indira Gandhi Y por tanto Es porque se ha salvado La vida Al no tener Al no estar allí Hombre, menos mal Que tenemos un fiscal Menos mal Que tenemos un fiscal Menos mal Que tenemos un fiscal En la sala Menos mal Exactamente Porque ella Tenía que haber sido La que hubiera hecho De Indira Gandhi Esa mañana Ahí dentro de Palacio Pero por lo que sea Se escaqueó No, no voy a tomar unas pintas No, hombre A ver Cogió vacaciones Y estaba en Londres Estaba visitando a la familia En Londres Le he dado la asistencia A Félix Sí, exactamente Bueno, te lo he dado Es carita Porque pudo De que ser En el de Leonor Lavado Haciendo Juego en equipo Correcto, correcto Correcto Oye, que nada Esto es trabajo en equipo Como siempre Por cierto Para el sorteo de cada semana Una plaza se gana En la final mensual Que la habrá De los detectives De cara a conseguir El premio final de temporada Fin de semana Pensión completa Hotel donde hay Includo Pero con actores Para investigar Para seguir haciendo De detective Y con acompañante Y también dos libros Dos novelas Como premio de consolación Para aquellos Que envíen propuesta Para todos los que intervengan Porque vosotros creéis Que si mañana No nos queda Ninguna historia pendiente El domingo Podríamos hacer Otra vez De esto Del caballo exquisito Que construya los oyentes Pues para todos Los que intervengáis En cualquier momento Los detectives Y sobre todo Cuando construyáis Los lunes Domingo por la noche Lunes La historia De cada semana Con la que empezaremos Cada semana O la siguiente Que pondremos en juego Los que hagáis Una buena pregunta Los que enviéis Una propuesta de historia A detectives Arroba Cadenaser.com En fin Y cuando solucionemos Una historia Por lo tanto Félix Tienes un número Para el sorteo de mañana ¿De acuerdo? Venga Hasta luego Hasta ahora Que vamos a abrir El juzgado de guardia Sí Pero antes de entrar En lo de los clichés Que teníamos Pendiente Félix Esto que ha dicho Miguel de Zaragoza Que dice Yo creo que también Hice un comentario Alguna vez Sobre cuando hablamos De el supuesto culpable Dice O el presunto culpable Me parece que fue Miguel el que dijo Oye Pero si hay Presunción de inocencia Porque hablamos De presunción De culpabilidad Y hoy Con esto De De la libertad Con cargos También está acertado Miguel o no Miguel Tiene mucho olfato jurídico Siempre que habla Está acertado Porque en realidad Fijaros Cuando se está investigando A una persona En un procedimiento penal Y se toman medidas cautelares Salvo que se archive El procedimiento Siempre hay algún indicio Es decir Si un procedimiento No se archiva Respecto de una persona Y se acuerda O bien su prisión provisional O bien su prisión Eludible confianza O bien su libertad provisional Quiere decir Que todavía Esos indicios existen Pero no quiere decir Que haya cargos concretos No sé si me entiendes El que haya indicios Que se tienen que despejar No quiere decir Que hay cargos concretos Porque puede ser Que finalmente No se abra Procedimiento penal Contra él Pero sin embargo Quiere decir Que sigue sujeto Al procedimiento penal Que se tiene que ver La investigación Pero que no No se le restringe La libertad Hasta el punto De que vaya a prisión provisional O se le quite el pasaporte Etcétera Por tanto En rigor Es correcto Lo que dice Miguel Entonces oye Esto periodísticamente Para no entrar en detalle En toda la letra Que nos acabas de decir así De forma precisa Periodísticamente Podríamos decir Que el juez Lo ha dejado en libertad Pero con indicios O no es del todo correcto Tampoco Sería Que le ha dejado libertad provisional A la espera Del resultado De la investigación Vale, vale Pero no con cargos Sino con posibles cargos A lo mejor Claro Porque lo de cargos Parece que algo hay Sí Eso es Eso es Y el que haya indicios Lo que Es decir Que haya indicios Lo que a lo mejor Quiere decir Es que la investigación Tiene que todavía Que avanzar más Para ver si Esos indicios Se transforman en algo O no Pero no quiere decir Que haya cargos Desde el principio ¿Sabes? No sé si me he explicado bien Sí, sí, sí Perfectamente Perfectamente Bueno, un ejemplo más De que tendemos a reducirlo todo Es la obligación también De este trabajo Del periodístico Y que después No hacemos autoexamen No miramos con precisión Si aquello Que ya hemos introducido Como norma En nuestro vocabulario En nuestros giros Si es del todo Preciso o no Y esto Pues necesitaría También de una revisión Bueno, oye Que decía Félix Ya empezamos con lo De los clichés Relativos a la justicia La mayoría de ellos Vienen de las series De películas Muchas de ellas Anglosajonas Y sobre todo Del mundo judicial De Estados Unidos Y como de ahí Y como es otra costumbre De este espacio Empezar con una película Pues vamos a empezar También con una clásica Un clásico Norteamericano Que a ver si Reconocen los oyentes Esto, señoría Se ha llamado a este testigo Solo para establecer La causa de la muerte Señoría Se ha entregado el informe Como prueba Y él mismo contiene Información sobre la espermatogénesis Denegado, señor Lodwich El testigo puede contestar Si, realicé ese examen En el cadáver ¿Quiere decir al tribunal Lo que descubrió? La espermatogénesis Se estaba produciendo En el momento de la muerte En otras palabras La víctima en vida No era estéril Podían generar hijos Exacto Doctor Señor, si una mujer dice Que ha tenido relaciones sexuales Con un hombre Y se demuestra Que ese hombre es fértil Aunque no haya pruebas En el cuerpo de la mujer ¿Podría un abogado Digamos, un fiscal Utilizar esto como prueba De que la mujer miente? Señoría Protesto por esta forma De interrogar No se está averiguando Si hubo o no Relaciones entre un hombre Y una mujer Señoría, ya que se ha hecho Un examen de espermatogénesis Tenemos derecho a saber ¿Por qué? Digo yo Denegado Puede contestar Sí La acusación podría utilizarlo Aunque no sería Prueba definitiva De que miente Así que solo se le pidió Que lo examinara En cuanto fuera útil A la acusación No en cuanto fuera útil A la defensa Protesto, señoría El argumento Es discutible La defensa intenta Manipular las intenciones Del ministerio fiscal Señor Bigler Comprende usted Que la pregunta es molesta Es un fragmento Un poquito más largo De los que habitualmente Ponemos Es de anatomía De un asesinato Una película de 1959 El protagonista Es James Stewart Imagino que has escogido Esta película No sé si es que Aquí en este fragmento En estos minutos y medio Están casi todos los tópicos Pero sí que se ve Muy claramente La dinámica de relación Entre fiscal, abogado Cómo es el interrogatorio Etcétera Que aquí confluyen muchas cosas Que a lo mejor Tienen poco que ver Con un juicio español Félix Pues es una pena Que solo lo podamos escuchar Y no ver Pero me ha encantado Primero eso de protesto Señoría Porque esto es un homenaje A Si amanece Hombre, por supuesto Efectivamente Ellos nos hicieron un homenaje Ya A nosotros A Si amanece Lo de Y lo de No hay más preguntas Señoría Que casi lo llega a decir Lo dice Señoría Pero dice No preguntamos No preguntamos más Pues aquí Y sobre todo O sea El reparto de roles Si está muy bien traído Además es una película Muy avanzada En cuanto al fondo De la temática Es un delito Contra la libertad sexual De la mujer Eso me ha sorprendido Que entre en detalle También sobre cómo fue O no dejó de ser La práctica sexual Y todo eso O sea Recomiendo mucho esta película Pero luego Si se ve en la película Cómo se levantan O sea El lenguaje corporal Se levantan para arriba Para abajo Van a hablar con el juez Eso es absolutamente O sea El formalismo Que hay en un procedimiento Judicial español Hace que eso es totalmente O sea Incompatible Con lo que sucede En un procedimiento Judicial español Por tanto Sí que es interesante Y en cuanto también Parece ser de la película Que es más Un concurso de elocuencia Para ver quién deja mal A la otra parte Más que En buscar la verdad Y eso también Se aleja De la realidad Aunque hay muchas veces Sobre todo en los juicios De jurado Que sí que observas Que determinados perfiles Pues buscan más La elocuencia Claro que es a lo que nos ha Acostumbrado el cine Por otra parte Más que la realidad De aquello que está Desvelando Descubriendo El análisis Que está exponiendo Oye Y sobre esto de los roles Abogados El ministerio fiscal Por lo que a ti Te atañe El fiscal El representante Del ministerio fiscal Y sobre todo Las películas así En blanco y negro Como esta Las antiguas Habitualmente es el malo ¿No? Esto me duele mucho Te duele pero es así Es así Es así ¿Sabéis también por qué? Yo tengo mi teoría A ver si la compartís Los cinéfilos Estados Unidos Ha fundado también Mucho de la lucha Del individuo Contra el sistema ¿No? Forma parte De la mentalidad Anglosajona ¿No? El individuo Contra el sistema Y muchas veces En las películas americanas Las del oeste Por ejemplo Son así ¿No? Muchas veces El estado Encarna el mal Encarna La opresión Eso es Claro Eso es Yo creo que por ahí También viene Muchas veces También muchas veces En Estados Unidos Ya sabéis que el fiscal Se elige por votación En muchos estados De Estados Unidos Entonces Yo creo que por ahí Viene muchas veces Esa tendencia A identificar Como el fiscal Que sirve Interesos oscuros El fiscal Que sirve Al poderoso de la ciudad Etcétera Etcétera Ya 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 Oye Hablando de los clichés Creo que En la primera Clase La semana pasada Nos quedamos en la toga Que sostenías Que hay muchos Malentendidos Respecto a la toga ¿No? ¿Qué era? Básicamente Pues La toga O sea ¿Vosotros A qué asociáis? ¿A qué finalidad responde? No sé ¿Qué concepto? A mí solemnidad Solemnidad Sobre todo ¿Verdad? Y ahí fresquito ¿No? Por debajo Porque igual vas así La parda siempre hace Las aportaciones Más plásticas También ¿No? Y que A lo mejor A todos se nos ha ocurrido Pero nadie nos ha Pues ir con toga Pero En plan comando Y aquí nadie ha dicho Oye Podríamos quitarnos ya esto O sea Que nadie se atreva a decir Oye Que esto es muy solemne No, no Pero ¿Es solo solemnidad o no? Tiene otro sentido Aquí está Aquí está A ver si A ver si os convenzo ¿Vale? Vale Su origen Tiene un origen de estatus Es indudable ¿No? Porque tiene su origen En las togas usadas En la antigua Roma Que en Roma No todo el mundo Iba con toga ¿No? Que es lo que parece Que si no es Sino que Las personas que iban con toga Eran las personas De la élite social En comportamientos En la reunión del Senado O sea En comportamientos Elitistas De la sociedad Vale Todo esto Se trae a la justicia Porque se entiende Que la justicia Pues es un Es un acto solemne Pero la pregunta Que tenemos que hacernos es Esa solemnidad Va asociado A un corporativismo Y a un elitismo Yo entiendo que no Que no No Y vamos a hacer un ejercicio El ejercicio Que yo muchas veces hago Pues cuando Cuando doy casas A los alumnos Cuando doy alguna conferencia Es Para saber si algo Cumple una función elitista O no Hagamos el ejercicio De que Venga un extraterrestre Aterriza en la tierra Se viene a nuestra casa Y le llevamos de la mano Viene a mi casa Y le llevo de la mano Sí, sí, a la tuya A la tuya Porque yo la reviero Ahora mismo Para los extraterrestres No tengo sitio Y lo llevamos ¿A dónde? A un tribunal A un juicio Vale Entra con nosotros Y le decimos Observa ¿A qué conclusiones llegas Con estas personas con toga? Pues esa persona Al extraterrestre Vería Que la toga De cada uno De los individuos Que intervienen En el juicio De los jueces Del fiscal De los letrados Es distinta También observaría Que por el mero hecho De llevar una toga Las personas Que están en el público Tienen que guardar Un silencio Eso quiere decir Que lo que se está Debatiendo Por las personas Con toga Tiene importancia La solemnidad Pero a lo mejor No con la connotación Peyorativa Que enseguida Hemos saltado nosotros Dicen Esto es demasiado solemne Sino que también Es necesario Dentro del proceso Es necesario Porque no podemos olvidar Que en el proceso El proceso Se está cumpliendo Una función fundamental Que es decidir Si se priva de la libertad Que es el bien jurídico Más sagrado Un ciudadano Por tanto Eso exige Que se escuche en silencio Eso exige Que se escuche Con respeto Y además Es extraterrestre Podría ver Que las togas Tienen distintos dibujos El dibujo del juez Es uno El dibujo del fiscal El otro El dibujo del abogado Es otro Es decir Podría Si está unas horas Podría inferir Cuál es el rol De cada uno ¿Vale? Pero también podría decir Que iguala a la casta ¿O no? Déjame que haga De abogado del diablo Un poquito Félix Pero fijaros Una cosa Imaginaros Ahora El jurado popular Imaginaros El jurado popular Que nosotros Fuéramos Sin toga Y por ejemplo Viera Que el abogado De la defensa Vamos a ponerlo Por este ejemplo Podría ser el fiscal Va con un traje Muy caro ¿Vale? Y que el resto El fiscal Y el juez Va con un traje normal Por ejemplo O a la inversa Es la misma teoría De aquellos que defienden Que en los colegios No está mal El que se lleve uniforme Porque iguala 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 Por tanto Cumple dos finalidades Uno La solemnidad Porque toca Y dos La igualdad Porque a los efectos De la justicia ¿Cuál es la imagen De la justicia? Chicos ¿Os acordáis? La mujer con los ojos vendados ¿Vale? Y la balanza Y la balanza Da igual Lo rico que seas Da igual El traje que lleves Da igual Todos somos iguales Para la ley Por tanto Desde ese punto de vista En mi opinión Si cumple una función Distinta del elitismo Del corporativismo El uso de la toga En los juicios Yo no quiero que me toques tú Nunca como fiscal En contra Porque no seamos otros chicos Como dice Félix Pero a mí me ha convencido totalmente O sea Ya veo a la gente con toga Ahora de forma diferente Oye Pero de todas formas Yo me voy a comprar una Bueno Igual hay en el de Carlón Pero no puedes entrar Con una toga del de Carlón Si la subiera en un juicio Si tú vas de Hay tiendas de togas ¿No? Supongo Hay tiendas de togas Pero tú puedes ir No puedes ir a un juicio Con la toga puesta Por esto mismo que nos has dicho Félix No puede ir un espectador Por ejemplo A veces yo he visto en las series Chicos Os acordaréis Que en alguna serie Por ejemplo El fiscal se está reuniendo En su despacho Con un abogado Con la toga No Se usa en la función jurisdiccional Es ahí donde se utiliza mal En las series En la ficción Eso es Vale 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 Eso es Oye Yo tengo una duda Sí 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 Tengo una duda Hemos dicho lo de la tienda de togas Claro ¿Cómo se adquiere una toga? Hay las oficiales que llegas allí Y te dicen Toma Esta es tu toga Te pertenecen tres togas O puedo comprar La pagas tú Mira La pagas tú Con tu Con tu dinero A ver Cualquier persona Podría comprar una toga Tú podrías ir a comprarla En la tienda No te van a pedir Ningún carnet Me parecería aquí en África Claro Pero ¿Tú qué número llevas? Estoy hablando como si fuera La camiseta del Real Madrid Yo quiero la toga Pero de Félix Que ponga Félix Martín Aquí en la espalda No O nombre No es verdad O nombre como las batas O no sé Es que yo soy muy Lo que lleva es un escudo El escudo del fiscal es uno El escudo del juez es otro Lo que atribuye valor a la toga Es usarla En un acto jurisdiccional Entonces Si alguien que no tiene la condición De juez, fiscal o abogado Usa una toga Que se ha comprado Porque se la puede comprar libremente En un acto jurisdiccional Eso quiere decir Que está indicando Que tiene función jurisdiccional Y si es falso Es un delito Oye Una cosa práctica ¿Lavadora o tintorería? Tintorería Tintorería Vale, vale Se puede comprar por Wallapop ¿No? Ya si así Seguro 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 Mira, ¿qué hago con esta toga? Buscad Es un mundo, chicos Hay de distintos tejidos Que dan más calor Menos calor Voy a buscar ahora El jueves que viene Venimos la par de ellos Por una toga Pero tú que la llevas Fresquita, Félix Fresquita Fresquita Y lo que decía antes Se ha apuntado por aquí El personal Me dio un broma Pero que ahora ya veo Que es en serio Hay que llevar algo Debajo de la toga Eso ya no Yo lo recomendaría ¿Recomendarías que sí? Sí Yo lo recomendaría Pero es una recomendación Ya, pues no Es una recomendación Oye, una cosa Que tenemos poco tiempo Pero el juramento o promesa Este de jura Decir toda la verdad Y nada más que la verdad Esto aquí en España Se hace Se hace a medias Se hace con Biblias Y se hace ¿Cómo funciona? Lo primero Es súper interesante No se hace con Biblia Ni con la Constitución ¿Vale? Aquí lo hace E informa el juez Oralmente Y es muy importante esto Una cosa es el acusado O el investigado Y otra cosa son Los testigos El resto de los testigos ¿Vale? Al acusado Nunca En España Nunca Y también eso es un cliché Que viene de las Series americanas En su caso Cuando se hace mal Nunca se le puede exhortar A decir verdad Nunca Sino lo que se le Lo que se le informa Es si conoce la acusación Que se le formula Si es en un juicio Que no tiene obligación De declarar Que si declara No se le va a tomar Juramento de decir verdad Que por tanto Si dice O sea Si miente No se va a derivar Ninguna consecuencia En el caso De falsa declaración Y otro elemento Muy importante Chicos Que puede elegir Contestar A todas las partes Solo alguna parte Por ejemplo A su abogado O solo Alguna pregunta La pregunta que quiera Las preguntas que quiera ¿Vale? Sí Sí, sí Oye Esto da para mucho Pero ¿Pardas ha encontrado algo De Togas? ¿En dónde? ¿En Guadalapop? Sí, en Guadalapop ¿Qué pone? Mira Togas juez Magistrado Más puñetas Más escudo No digas precio No digas precio No digas precio ¿A cuánto Se ve en buen estado? Sí, sí, sí Se ve bien Sí, es verdad Bueno, sí Se ve bastante bien Si no se ve en agujeros Oye, pero Y es Es que solo he visto así En pequeñito ¿Es negra? Sí Bueno O si Negra Es que parece azul oscura ¿Verdad? No, es negra Es negra En la tercera foto Se ve que es negra Vale, vale Entonces por eso Es que no sabía muy bien Si era el reflejo de la luz O que le daba así un aire Como si fuera azul marino Negra, negra Tiene que ser siempre negras ¿No, Félix? En España sí En España sí Vale, ¿por cuánto Comprarías tú a buen precio Que se ve bien Toga, juez, magistrado Más puñeta, más escudo Talla L 42, 44 Vale, si te interesara Félix ¿Cuánto podríamos pagar por eso? Porque estuviera 300 300 ¡Uh! Bueno Pues la voy a comprar ya, eh Ah, no, que está reservada Ah, está reservada Sí, sí, está reservada Está reservada Pero ha sido porque nos ha oído a nosotros 105 euros ¿Oye? 105 Chollazo Para la próxima vez Habría que ver cómo está de uso, eh Por lo que Sí Habría que verlo Claro, igual ha corrido una maratón Con ella Oye, ¿en qué ciudad la venden? ¿Lo pone por ahí o no? Sí, espérate a ver A ver, vamos a buscar A ver, vamos a buscar Vamos a buscar por si nos interesa José Luis la vende En Sevilla, en Sevilla Ah, en Sevilla Cerca de la Plaza España De Sevilla Uy, eso ha pasado mucho calor, eh El magistrado ese Sí, ahí ha transpirado bien esa toga, eh Esa toga está vividita Esta toga Sí Félix Martín Has visto Empezamos a hablar de clichés Y después vamos a lo nuestro A nuestras tontades siempre Pero continuamos la próxima semana No con esto Los clichés lo podemos recuperar En cualquier otro momento Porque yo creo que da para muchas, muchas, muchas películas Félix Martín, fiscal Ha sido un placer, como siempre Igualmente, un abrazo muy fuerte para todos Muchas gracias Adiós Si amanece, nos vamos Cadena SER Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita ¡Gracias! ¡Gracias!